Hola mis amores y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Celide para las que no me conocen y en el video de hoy si tenemos otro haul de Hobby Lobby me traje un montón de cosas que no necesitaban y yo no se si se acuerdan que en el video anterior yo les comenté que quería un cuadro bastante grande para encima de la cama que no lo quería ni blanco ni nada o sea como pueden ver el blanco y las zonas yo se las voy a cambiar a color blanco y eso entonces no quería que fuera blanco sino que tuviera madera y si estilo así medio modern farmhouse pero no encontré el cuadro que estaba buscando encontré otro que lo voy a poner ahí mientras tanto y compré otras cosas primero que nada voy a empezar a comentarles que la tienda tiene un 75% de descuento en prácticamente todos los artículos y si no o sea 75% en los artículos de clearance y otro 50% en artículos normales y también tienen un cupón de 40% de descuento en precios originales el cupón lo consigues a través de Facebook y de el email cuando te suscribes entonces rapidito voy a empezar por esto que está aquí me encanta un montón no sé dónde ponerlo pero creo que lo voy a poner en el vanity o no sé en cualquier lugar de verdad pero de 699 no sé si pueden verlo por ahí pero de 699 me salió en 1 algo bendito siempre digo voy a guardar el recibo para decirle el precio normal verdad pero se me olvida pero es esto que está aquí me encanta que tenga esta bolita de madera y dice stay classy está bien lindo para ponerlo en el baño o en la mesita de noche o en el vanity o en algún lugar pero esto estaba con el 75% de descuento y lo otro que estuve consiguiendo fue este letrero que dice farm suite farm y de 599 me salió en 1 algo ok para estar mejor diciéndole los precios los únicos dos precios que les voy a decir son uno de otros cuadros porque en realidad todo esto la marca de Spring todo lo que sea de Spring en Hobby Lobby tenía un 75% de descuento del precio original lo que tenía un 75% del descuento original así que ya saben para no estar diciendo uno y pico dos y pico tres y pico son que los que no tengan marcado ya saben 75% de descuento al precio pero me salió todo menos de 5 dólares menos dos cuadros nada este es el cuadro y está súper lindo creo que se puede poner en cualquier lugar para que se tocha así de farmhouse y me encanta un montón y el precio más todavía lo próximo que estuve adquiriendo en Hobby Lobby oh my god miren que belleza o sea yo sé que ustedes quizás la mayoría de ustedes no les gusta esta decoración pero a mí me encanta y pues obviamente mi casa lo voy a hacer todo así si me sigues desde hace años sabes que yo tenía una mega obsesión con todo lo que fuera de mal y prácticamente toda mi casa tenía algo de mal o sea de un cuadro lo que sea pero esta vez dije ay no voy a cambiar porque llevo tantos y tantos años con esa decoración que dije me canse voy a entonces a coger lo próximo que me gusta que es modern farmhouse y cosas así nada lo próximo que estuve comprando fue esto su precio originaria era de 8.99 lo bajaron a 2.24 y adivina en cuanto lo consigue adivinen miren 90 centavos yo iba a morir y está en perfectas condiciones no tiene nada roto o sea está en perfectas condiciones y encuentro que se ve super cute para no sé cualquier lugar de verdad por 90 centavos está bello y esto es un búfalo by the way creo que es un búfalo sí ok y lo próximo que estuve encontrando en el área de spring porque esto fue la mayoría de las cosas fue de clearance pero también me estuve moviendo al área de spring que tenía 75% de descuento también yo quería algo para el fregadero para ponerle el jabón y la crema de manos y eso cuestión de que se vea esa área cute y no se viera los potes así por ponerlos allí así que encontré esto yo había grabado este video anteriormente y le quité el plástico pero tenía un plástico que lo estaba protegiendo fue que me quedó mal y dije olvídate lo voy a grabar de día porque lo grabé de noche y sería súper pero nada encontré esto que está aquí estaba súper lindo se le sacan como pueden ver lo pueden utilizar qué sé yo vamos a suponer que lo quiero usar en el baño que es donde lo voy a utilizar porque encontré otra cosita para el fregadero y quiero poner unas plantitas aquí esto ponerlo en el baño y lo que hago es que pongo jabón y la crema en eso aquí o cepillo o lo que sea pero de verdad que está súper lindo originalmente estaba en 14.99 no sé si pueden verlo ahí 14.99 más el 75% de descuento eso que estaba excelente y está súper súper lindo ok y lo que conseguí para el fregadero para ponerle jabón y la crema de manos y todo eso fue esta bandeja es como una bandeja una no sé que es pero tiene unas bolitas aquí abajo que obviamente si le cae agua no le va a dar mood a esto sino que solamente a la bolita y yo lo que voy a hacer es que yo tengo unas como unos cositos de tape redondo y los voy a poner aquí cuestión de que el agua no toque esta bolita pero esta bandeja está súper bonita originalmente estaba en 11.99 11.99 y me salió 5.99 porque esto tenía un 50% de descuento de descuento ok sí entonces lo próximo que estuve adquiriendo fue este cuadro yo lo cogí porque lo vi y lo leí que era algo medio sarcastic y el precio estaba súper brutal pero mi esposo me dijo que esto es una letra de una canción no sé pero es este cuadro que está aquí está bien bonito es en blanco negro y madera en negro originalmente estaba en 14.99 la iluminación ahora está bien fuerte 14.99 después lo bajaron a 3.74 y me salió en 2.49 eso que me lo estuve llegando entonces encontré esta belleza que me encantó un montón esto que está aquí ya encuentro que en una pared blanca o sea todas las paredes de mi casa son blancas pero esto le va a dar un toque tan precioso a la pared no necesita nada más simplemente ponerlo y está así me gustó un montón y el precio más todavía de 50 dólares chicas porque literalmente estaba en 50 dólares déjame quitarle el ticket para que puedan verlo miren de 50 dólares de 44.99 miren lo que me salió no sé si pueden verlo 4.49 what what so que esta belleza de casi 50 dólares me salió en menos de 5 dólares 4.49 está en perfectas condiciones no tienen nada roto no tienen nada guayado ni a los lados ni esto que está aquí tampoco está en perfectas condiciones todo o sea no tiene absolutamente nada y está súper súper lindo lo puedo ponerlo así como así también lo que voy a ver en qué lugar lo voy a estar poniendo en mi casa by the way esperen ese video porque pienso pienso hacer un video de decoración so que stay tuned entonces lo próximo que estuve consiguiendo en Hobby Lobby Hobby Lobby si todo el video de Hobby Lobby pero lo próximo que estuve consiguiendo es el cuadro que voy a poner mientras tanto aquí encima de la cama porque no sé si habían visto el video anterior pero en el video anterior yo les había comentado que quería utilizar un cuadro bastante grande con una frase que nosotros tenemos mi esposo y yo tenemos que es always kiss me a good night que prácticamente significa siempre dame un beso de buenas noches o whatever nosotros nunca nos acostamos sin darnos un beso de buenas noches y decirnos good night aunque estemos enojados cualquier cosa siempre nos acostamos dándome un beso y diciéndonos buenas noches porque si somos medio weird pero estuve no pude conseguir ese cuadro que quería habían otros cuadros pero eran blancos y como yo no voy a pintar por ahora no pienso pintar la casa de ningún color la voy a dejar así blanca porque se ve mucho más espacioso mucho más limpia y me gusta el blanco es más como que más paz so que estuve consiguiendo este cuadro y dice so I can kiss you anytime I want y de 39.99 me estuvo saliendo en 10 dólares no sé si pueden verlo por aquí su presión original era de 39.99 y me estuvo saliendo en 10 dólares y bueno creo que está súper bonito y pues obviamente mientras tanto lo voy a poner encima de la cama so que yeah y ya me faltan dos cositas ya esto ha sido para mí esto ha sido bien rápido porque la última vez he estado hablando literalmente un montón y lo próximo que estuve adquiriendo fue este cuadro que se ve espectacular y dice que y está bien bonito y de 30 dólares de 29.99 creo que me salió en 5 algo anyway con el 75% de descuento está bien lindo me encanta un montón lo más que me gusta también es esta área que no sé si puedan ver bien la textura es como de relieve pero es blanco y como marcado así este como si fueran líneas marcadas entonces está muy blanco y pues obviamente en madera clara negro y blanco me encanta está bien bonito aún no sé dónde lo voy a poner pero es uno de mis favoritos definitivamente y por último y no menos importante vi este cuadro anteriormente a la verdad cuando había ido el lunes antipasado este lunes no el otro lunes y todo esto lo compré el sábado antipasado este video lo voy a ver una semana o incluso dos semanas después no sé porque tengo un montón de videos que yo y los voy poniendo coca boca ustedes saben que yo publico video estoy tratando de publicar video dos veces a la semana martes y viernes y le bajé la hora porque antes lo estaba subiendo muy temprano pero ahora lo estoy tratando de publicar a las 3 de la tarde ya saben que subo video martes y viernes a las 3 de la tarde obviamente hora no sé hora centro no no hora centro por allá por allá California no sé hora de Puerto Rico antes de noviembre pues que cambia hora de Miami hora de Florida ok nada lo próximo que estoy bien loca lo próximo que estuve comprando fue esto y este es para el cuarto de Derek y si el cuarto de Derek y el baño van a ser de motivos de mar porque tengo un montón de decoración de mar y obviamente no las pienso botar ni las pienso donar ni nada de eso porque me encanta y ustedes saben que a mi me da un arrebato de momento y quiero cambiar toda la decoración como ahora eso que estuve cosiendo esto esto yo lo había visto en la vez pasada que había ido pero no lo cogí en realidad no sé por qué no lo cogí pero todavía era el único que quedaba y todavía quedaba y yo dije me lo llevo me lo llevo y de 36.99 estuvo saliendo en 10 dólares con el 35% de descuento y está bien lindo es obviamente en madera tiene una ballena azul esto es una ballena azul creo estoy mal pero la ballena es en madera no sé si puedan ver bien este cuadro que tiene una forma de madera en blanco bien lindo es como un crema acá arriba también es en madera no está ni dañado ni roto ni nada no creo porque esto está el único que estaba medio salido era este y la punta está súper bien y si me encanta todavía no sé dónde ponerlo a lo mejor lo ponga en el baño aunque no creo porque está muy bonito para poner en el baño a lo mejor lo ponga en el cuarto que creo que sí y si había un montón chicas de verdad había un montón de decoración para niños y también para niñas había bellezas de cuadros para niñas si yo tuviera una vieja yo me volvería a la casa comprando un montón de cosas le pongo todas las padres las paredes llenas de cuadros me encantan los cuadros encuentro que es algo bien personal no personal sino como que como que uno o sea no sé si me entiendo como que esa es mi forma de ser me encanta tener las paredes llenas pero que no se vean tan llenas aunque si me gusta que se vean llenas pero que se vean armoniosas no sé soy un desastre I know y el año pasado no sino en mi departamento anterior si me veo desde hace un año ustedes saben que siempre estaba con que quiero hacer esto quiero hacer lo otro entonces hacía todo lo contrario y nunca podía por ejemplo en mi cuarto nunca podía tener una agresopía pero este año dije no voy a hacer una lista de lo que necesito y de lo que tengo que comprar y ya por lo menos pues voy poquito a poco pero si cuando ustedes no tengan una decoración fija o por lo menos donde poner cada cosa hagan una lista haz una lista o dibujen mira quiero esto aquí yo soy sí ay no soy loca pero yo dibujo el cuarto la puerta donde va leí esto y digo quiero o sea quiero un cuadro así 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 y pongo el cuadro del tamaño que sea en el dibujo estilo arquitecta pero no lo soy pero nada siempre digo eso no soy loca no soy loca es que tengo muchas musarañas en mi mente y quiero expresarlo todo y a veces no me salen las palabras pero no mis amores definitivamente el especial está súper 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 bueno aprovechen antes que se acabe no sé hasta qué día va a llegar el hasta cuándo va a llegar el especial pero si estás interesada en verificar verdad o irla o irla o irla vayan esta semana y verifiquen online a ver hasta cuándo sale o sea hasta cuándo va a estar el precio del 75% de descuento porque mi suegra había ido la semana antipasada al lunes que yo fui el sábado pasado y había solamente un 60% de descuento pero yo fui el lunes de la semana pasada y había un 75 solo que puede ser que la semana que viene haya un 80 o incluso hasta un 90 uno nunca sabe Hobby Lobby es especial en estas cosas pero nada mis amores la tejo no sigo hablando más siempre me envuelvo en estar hablando y el video se hace mega galgo pero nada mis amores espero que hayan disfrutado el video vayan a Hobby Lobby tienen belleza y el descuento está espectacular so que nada mis amores nos vemos y ya bye chau chau